Nissan presenta vehículo eléctrico, Amazon desarrolla vacunas y HBO Max quiere regresar a Prime Video. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de julio de 2022. Spotify anunció que expandirá la opción para tener podcast en video en Italia, España, Alemania, Francia, Brasil y México. Originalmente esta función estaba limitada para Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Para poder subir tus programas en video tendrás que usar Anchor, la plataforma adquirida por Spotify, y desde ahí podrás incluso sustituir episodios lanzados previamente en audio para que estén disponibles en video. Los usuarios podrán decidir si prefieren consumir el contenido como audio o video. Warner Bros. Discovery está en negociaciones con Amazon para reactivar el acuerdo de distribución en la plataforma de Prime Video. El acuerdo podría llegar este año, aunque dependería de que Amazon accediera a términos adicionales como el compartir información sobre sus audiencias. Cuando HBO Max decidió retirar su oferta de contenido de Amazon, perdió 5 millones de suscriptores, cosa que hizo para tener una relación directa con los clientes, de acuerdo con sus ejecutivos. Amazon limitaba el acceso a la información sobre los hábitos de consumo de los espectadores a Warner. Nissan presentó su primer vehículo con tecnología ePower. Este será la Kix, un vehículo suburbano originalmente lanzado en Tailandia, y que se ofrecerá durante este segundo semestre de 2022. ePower ofrece la activación del motor eléctrico completo, lo que hace que las ruedas se impulsen completamente por este sistema. Cuenta con un pequeño motor de gasolina que sirve como generador de energía, ya que no está conectado a las ruedas, eliminando la necesidad de cargadores eléctricos especiales y evitando el tema de carga, ya que no se necesitaría conectar a la corriente eléctrica. A diferencia de un vehículo eléctrico completo, la fuente de energía es su motor, no la batería. Microsoft advirtió sobre una serie evasiva de ataques de phishing dirigidos a más de 10 mil organizaciones desde septiembre de 2021. Estos ataques usan páginas de destino diseñadas para falsificar la página de autentificación en línea de Office, y roban credenciales y sesiones de cookies incluso a usuarios que utilizan autentificación de dos o más pasos. Luego, esta información se usa para acceder a los buzones de correo para ataques que comprometen los correos electrónicos de uso empresarial. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Amazon colabora con el Centro de Investigaciones del Cáncer Fred Hutchinson en el desarrollo de vacunas contra el cáncer de mama y melanoma. La vacuna funciona con péptidos neoantígenos y el objetivo de la investigación es garantizar una aplicación segura. En su primera etapa se probará con 20 pacientes mayores de edad. Amazon comentó que la investigación está en etapas preliminares y esperan que les tome varios años su desarrollo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Es interesante ver la manera en la cual se hace esta colaboración por parte de Amazon con el Instituto de Fred Hutchinson para el desarrollo de vacunas. Amazon ha estado desde hace cierto tiempo tratando de entrar en el sector salud con distintas propuestas, pero en este caso en particular se están empleando las tecnologías que se han desarrollado, particularmente en inteligencia artificial, en revisión y análisis de datos, y es la manera concreta en la cual entra Amazon para colaborar con, en este caso con una institución de salud, en el proceso de investigación. Esto es muy importante porque se está reforzando precisamente, de entrada, el interés que tiene Amazon por incursionar en otros terrenos, pero aplicando precisamente lo que ellos tienen más desarrollado, más fuerte, y es precisamente el manejo tecnológico. Recordemos que, por ejemplo, mientras que actualmente prácticamente todo lo que está hospedado en internet está hospedado en servidores de Amazon y eso originalmente era algo que creó Amazon para abastecerse a ellos mismos, pero les funcionó después vender ese tipo de servicios a externos. Esto es algo que precisamente se podría enfocar con este manejo, teniendo un poder computacional, una tecnología impresionante desarrollada en el análisis y la revisión de datos y de esta manera ofrecerlo, en este caso en particular, para el desarrollo de vacunas contra el cáncer. Son etapas muy previas. Yo creo que para que veamos el resultado de esto van a pasar años, no sé, unos cinco o diez años, estoy especulando, no sabemos. Sin embargo, el tipo de avance que se puede lograr es bastante, bastante positivo. Esto yo creo que es algo que es muy, muy importante y nuevamente es interesante porque tenemos agencias de tecnología que precisamente se están enfocando con lo que ellos saben, con el poderío que tienen, pero para el desarrollo de cuestiones que nos pueden ayudar y mejorar nuestro sector salud. Nuevamente, esto puede que tarden bastantes años en lo que nosotros podamos ver un resultado tangible, pero de entrada yo creo que esto es algo que se debe de aplaudir porque Jeff Bezos no únicamente le interesa hacer dinero, sino que pues bueno, dentro de su compañía, la cual, bueno, ya no es el CEO, pero pues sigue observando por ahí qué es lo que está pasando. Pero al final de cuentas, pues no únicamente se enfocan en crear dinero, sino que también están aplicando este dinero en otro tipo de proyectos y yo creo que este es muy positivo. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Consideran que esto va a tener un impacto positivo en el desarrollo de otras medidas en el aspecto médico para la mejora de la salud? ¿O creen que esto es únicamente una excepción? Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles.